Y párate, prepárense, a sentirte a vibrar con la mejor música tropical El señorón de la cumbia, el señorón de la cumbia Juan Ortega, Juan Ortega, Juan Ortega Juan Ortega San Miguel Zapotiná, que se escuche ese grito Amigos y familias, muy buenas noches Comienza la fiesta, comienza el ritmo Desde Ciudad Obregón, Sonora, los amos y señores de la cumbia Juan Ortega y su cruzón Todos dicen que la güera mueve muy bien las caderas Y yo le digo a esa güera si me muero quien te encuentra Ay, chipón, chipón Ya me subí al arbolito a cortar hojitas verdes No te preso mi boquita porque luego me la muerdes Ay, chipón, chipón Ya me subí al arbolito a cortar hojitas verdes No te preso mi boquita porque luego me la muerdes Ay, chipón, chipón 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 No me digas con palabras que signifique el amor Mejor dímelo con besos y te entenderé mejor Ay, chipón, chipón Ay, chipón, chipón No se llévense ladrón, mejor llévense a Carmela que me robó el corazón Ay, chipón, chipón Yo digo jensen en inglés, digo piano en italiano Y lo mucho que te quiero te lo digo en mexicano Ay, chipón, chipón 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 ¿Dónde está el grito de las mujeres? Y las solteras Que levante la mano, la que no tenga novio Que levante la mano, la que no tenga novio Que levante la mano, la que no tenga novio Porque voy a escoger Ando buscando chamaca, la que no tenga novio Que levante la mano Como no soy el señor que te pone aquí si no invitan la vez nos casamos Quien hay que sepa que tengo calidad y talento para ser buen marido Que para el bien se llama eso para el bueno, papá yo voy a ser muy cumplido Que para el bien se llama eso para el bueno, papá yo voy a ser muy cumplido Que levante la mano, la que no tenga novio Que levante la mano, la que no tenga novio porque voy a escoger Todos los hongeras están malos, arriba, 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 arriba Que te levante la mano, ya que no tenga novio Que te levante la mano, ya que no tenga novio, porque voy a escoger Ando buscando un chamaco a la que no tenga novio, que te levante la mano Como soy exigente con la que se me evite de una vez nos casamos Que no, que sepa que tengo calidad y talento para ser buen marido Que para el pienso y abrazo para el bueno, papá yo voy a ser muy cumplido Que para el pienso y abrazo para el bueno, papá yo voy a ser muy cumplido Que te levante la mano, ya que no tenga novio, que te levante la mano, ya que no tenga novio, porque voy a escoger Nos vemos a las solteras, donde están las solteras, verdad, todas las solteras Que te levante la mano, ya que no tenga novio, que te levante la mano, ya que no tenga novio, porque voy a escoger El grito Amigos y familia, muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes De verdad les expresamos que nos encontramos contentos por estarnos acompañando en este gran arranque de carnaval Y arriba San Miguel Zapotitlán Eso amigos y familia, que gran fiesta vamos a tener en esta noche Vamos a presentar todos nuestros super exitazos, Juanito Vamos con mucho gusto, ahí viene la hongana chiquitos Mundialmente conocido amigos y familia que llegó para quedarse en el corazón de toda nuestra gente Es el éxito que representa el sello original de Juan Ortega y su grupo Los somos y señores de la cumbia Así vamos presentando poco a poco todos nuestros super exitazos De verdad amigos les expresamos que nos encontramos contentos de estar acompañándolos en esta gran apertura del carnaval A ver como está el ambiente el grito de las chicas del coro Estamos contentísimos esta noche de estar acompañándolos y gracias por estar con nosotros Gracias por la invitación a todos nuestros amigos, nuestros organizadores Estamos gustosos de la vida esta noche Vamos a ver el grito de las chicas solteras Son cantadas bastante, Joanito Ya llegaron las solteras en esta noche Pero vamos a ver el grito de las chicas Puras de esas dicen que hay en San Miguel Puras de esas dicen que hay en San Miguel